Esta es mi historia Acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera yo intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera yo intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Para que la baile mi hermano Saludos Noel No con dinero, si con cariño y nunca dejarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Y no con dinero, si con cariño y nunca dejarla Gracias.